¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, bien. Pues sí que te me olvida. Junto a ti pelearé. Nada, ya está esto. Todo quieres saber tú. Nada, tú haz que no se mueva mucho. Sí, bueno, es que le puso saludar al papá y por eso vino a tirarse encima. Pero nada, no pasa nada. Dijo, está lastimado, papá. Claro, hombre, sí. Echale el farro al niño, tú que total. Sí, papá, ¿qué puntos tenés? Ningún punto. La abuela está exagerando. Reyes, me despierto. Dios mío, es como despertarte en 11 a las 11 de la mañana. Hijo, lo que pasa es que tengo un desgarro abdominal y la abuela piensa que me cosieron. Está, no pasa nada, no te asustes. La abuela es tonta. No pasa nada. ¿Vos estás bien? Ah, es timbre. Venga, que vienen de la colonia. Apura, agarra las cosas, agarra ahí. Hijo. Qué vale. Che, tu mamá, que no me deja pasar una. Hago las cosas bien y encima me trata mal. No. Dios mío. Bueno, ¿querés que te unto a la tostada con algún cosito para que comas? ¿Estamos bien? ¿Estás bien vos, Diego? A ver, yo te la hago corta, Gloria. Yo sé que vos viste que me chapea Camila. Y entonces te veo muy relajada, te hago una tostada, digo, bueno, chao. Chisha Murano, mueran 15. No, es que soy empacitada. No, es un chiste. No, bueno, ya me descargué. Esto es ranta, resultaste, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Qué bien. Qué vendida, así, arringo, como una garrapata. Vos estás loca. No me besas, ¿sí? Tan fina, tan inteligente, tan mi cosa. ¿Pero sabés qué? No, soy de la ribera. Soy muy de la ribera. Cuando se meten con lo mío, soy sumamente de la ribera. Cuando volvés a besar a mi hombre. Tu hombre. El ringo es mi hombre. Tu hombre. Es mi hombre. Ubicás la parte en que nos dimos un beso, que había como lluvia de colores, música instrumental, amor, amor. Gol, ubicás. Gol, gol, gol. Te voy a decir una cosa. Te volvés a meter con ringo y te mató. ¿Te doy miedo? No, me tengo miedo. Yo me tengo miedo. Porque te metís con ringo y yo te saco los ojos. Ok. Preguntale a él lo que piensan. Te saco los ojos. Preguntale a él. Te saco los ojos. Cárate las raíces también, que las tenés un poquito crecido. Te saco los ojos, te lo dije. No, no hice nada en especial. No, tranquila. Qué sé yo, al principio me molestó un poco, me sentí rara. Pero después entendí que está todo bien. Yo también te hice sufrir un montón con el tema del turco y... No, pero pará, que te queden claro que no fue mi intención pagarte con la misma moneda. O sea, lo que vos viste no es lo que parece. No, mi amor, está todo bien. La verdad que está todo bien. Entiendo perfectamente y... Nada, qué sé yo. Santino está re contento que estemos juntos y lo veo feliz. Él también se puso mal porque justo estaba mirando la tele y vio los besos, se le llenaron los ojos de lágrimas. La verdad que... Pero bueno, qué sé yo. Entiendo a las mujeres como Camila, busconas, que se meten donde no se tienen que meter. Y puedo comprender todo lo que pasó y... Está todo bien, de verdad. Quiero que estemos bien, que seamos felices y te felicito. Campeón. Bueno, gracias. Te agradezco. Hoy.